Voy de viaje, voy de viaje familiar, voy rumbo a Charcas, voy rumbo a Charcas, les voy a grabar todo el trayecto. Este día viene toda mi familia, mi abuelita creo que viene con todo el ánimo. ¿Sí? ¿Ahí está mi abuelita? ¿Ya se durmió? ¿Ya está dormido? Ahí está aquí, tira. ¿Esos de qué son? De picayelo. Frijoles. Miren nomás, padrino, ¿cómo se está poniendo las de sonoronas? Un chorro de gente por aquí, por un lado, por dos lados. Buenísimas las fiestas de Charcas, padrino. ¿Qué tal sabe el elotito, mami? ¡Ah, nene! 100% el elotito, mami. A ver, ¿puedes darle una mordidita nomás que lo ve el té? Hey, ¿qué onda, chido de padrinos? Andamos una vez más aquí de Cumbia con el Pochis. Este video está muy padre, la verdad me tocó más que padre. Es un día lluvioso, como pueden ver, iren. Está la lluvia a todo lo que da. Pero, este, voy de viaje, voy de viaje familiar, voy rumbo a Charcas, voy rumbo a Charcas. Les voy a grabar todo el trayecto, este, rumbo a Charcas. Voy con mi familia, con mi abuela, con mis tíos, con mi familia, con todos, 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 todos. Vamos, este, vamos a ver qué tal nos va con la lluvia, manejar con precaución, obvio. Ya están las maletas, ya están las maletas, miren. Este se pintó poquillo, pero bueno, ya está todo. Ahora sí ya nomás queda más que darle. Vamos a ver qué tal, y, pues vamos a darle, vamos a ver qué nos espera esta aventurita. Bye. Como nos agarró la lluvia, este, ahorita estamos subiendo todo, miren. Aquí. Es todo mato. Ya ves que viste, está en el cerrado. Valió que eso y, pero dicen que nomás va a llover hasta las 8 de la noche, lo bueno. Mira. Como pueden ver, ir entre toda la lluvia, todavía se ve mucho, este, la verdad, pues, tenemos que manejar con precaución y, pues, a darle. Vale, no queda más y, pues, con cuidado porque tenemos familia y la familia es primero, recuerden esto. Padrinos, este, ya vamos rumbo a agarrar carretera. Está la lluvia muy fea, hay demasiado tráfico, como pueden ver, miren nomás. Gracias a Dios al municipio de Monterrey que me puso una patrulla para irme abriendo camino. Pero ahorita, lo que importa es salir, ya llego aquí también, varios ratos en el tráfico, para las personas que no sepan, cuando llueve mucho aquí en Monterrey, es un tráfico súper enorme. Acá tres, ya viene toda mi familia, mi abuelita, creo que viene con todo el ánimo. Sí, ¿está mi abuelita? ¿Ya se durmió? ¿Ya está dormida? Ah, no. O sea, pues, tenemos dos minutos que acabamos de salir. No, ya tenemos un ratillo. Ahorita ya les voy a mostrar más o menos cómo sigue el camino, a ver cuánto hacemos aquí en el, pues, en el tráfico y con la obra de Dios ahorita llegamos. Cuídense mucho. Padrinos, pues, ya salimos del tráfico, salimos a carretera. Lo único malo es de que la lluvia no se quite, venimos así en carretera y no me gusta mucho este clima, la verdad, en carretera. Pero, pues, aquí venimos. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal se da, porque, pues, si quieres o no tienes que manejar por mucho tiempo. Mucha precaución por lo mismo a la lluvia. Lo bueno es que ahorita en esta carretera, este, no vienen muchos carros, no vienen muchas cosas y la gente sí se está portando, pues, bien. Los traileros, todo, nadie lleva prisa, pues, saben que, pues, la familia es primero, ¿no? Pues, ahorita a ver si se calma, si se calma, pues, con ganas, si no, no. Como crees, aquí voy a seguir reportando, padrino, para que se vayan viendo todo el viaje, todo. Cómo está el pariuris, cómo se ven todas las montañas. Bueno, todavía no se ven. Pero si de rato se ven, ahorita se las mostramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Padrinos, pues, nada más ni nada menos que ya estamos casi por llegar. Estamos como a, se puede decir, una hora y media. Este, el climita ya cambió, ya no está tan lluvioso. Ya se ven más, más chidas las montañas. Este, sí, se me hizo muy larguillo el camino, muy tediosillo. ¿Cómo fue mi abuelita? Ah, ya se despertó. Ya se despertó, abuelita, Coco. ¿Estás todo, abuelita? ¿No quiere un jugo? ¿Eh? ¿Quiere un jugo? Sí. Ahora sí quiere un jugo. Bueno, ahorita se lo paso. Por mí, te le voy a unas papas. ¿Qué es lo único que puede alcanzar? ¿Unas papas? Sí, ¿quiere un papas? ¿O jugo? ¿No? No, no se lo sacaba bien. No se lo sacaba bien. Dice, no, porque no se lo sacaba. Poquita. Pues, ya vamos aquí, ya todos seguimos en familia. Este, o vamos a darle que ya, ya me lo llegamos. Ya llegando ahí, pues, ya les muestro cómo está el cotorreo más o menos. Este es uno de varios videos que voy a sacar, porque mucha gente siempre que, que vengo para acá, me dice que por qué no saco más videos de acá y todo eso. Pero nunca había grabado charcas, es mi primera vez. Así que esperen más videos de charcas. Y, pues, llegó la hora también de lunch. Pues, ya van a ser las 12. No he comido nada desde como las 6 de la mañana. De hace dos días. Y, pues, vamos a este. Ahí taquitos, miren. ¿Esos de qué son? Son de... ¿De picayelo? Frijoles. Frijoles con chorizo. A ver. ¿Quieres cómo se ven? Nomás lo voy a probar porque la gente lo más dice. No pruebas nada. Bueno. Ay. Miren lo más. No están tan calientes, va a ser medio raros, pero... Nos hizo tía güera. Nos hizo mi tía güera. Va a estar allá atrás, miren. Estaba conviviendo con las criaturas. Hasta atrás. Ahí va la multito. Nos vamos batiendo cosas. Y vamos comiendo. Pues, provecho para toda la gente que ve el video comiendo. Y, pues, yo ahorita... Comiendo, llegando y volviendo a comer. Puede hecho mucho. Ahorita llegando ya les aviso porque ya... Hice mucho video del camino. No fui a la carretera, pero quería que vieran más o menos cómo me la estaba pasando. Yo me la estoy pasando con ganas. Ahorita sí está... Ahorita ya están todos despiertos porque estoy grabando, pero venían dormidos. Todos venían dormidos. Y, pues, no, ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si no llega! ¡Vecinos! Los vecinos... comerá de la familia todos los conocen ¿Y de quien eres hijo? No pues Doña Socorro Fíjate como ha evolucionado también aquí el bonito charques que hasta Oxxo ya tienen, miren, ahí está la iglesia, tapetes, hasta el graffiti ya llegó aquí, miren, la otra vez vinimos hasta Oxxo, verdad, hasta ahí tienen, aquí te duele un dedo y te cortan un pie padrinos pues ya hemos llegado a donde vamos a tomar asilo y todo vamos a pues a empezar a bajar las maletas, ayudar, mano cadena llegamos, ay Max, está bien fuertecillo, yo voy a ayudar con esta pero se ve muy pesada esta también, me voy a llevar esta, miren, ustedes a lo mejor la ven muy ligera pero si está bien pesadota me pegué la cabeza, está ahí chiquita la puerta, ay no manches, ay me reseteó, me pegué la cabeza por andar de agredos, te voy a lastimar con la bolsa miren, aquí es donde nos ahorita vamos a hacer nuestro cuarto miren, ya llegamos aquí a Charcas, a la casa de mi tía, miren nomás qué tal, miren, qué tal, miren, qué tal, ahí está todo, miren esta casa es de mi tía y ahorita también vamos a ir allá arriba a comer la casa de otra tía aquí nomás vinimos a dejar maletas, este, y pues a dejar las cosas para pues en la noche podernos dormir, vaya vamos a poner que las camas inflables, que todo para que puedes dormir a gusto en la noche ahorita le damos una limpia y todo, en esta casa de hecho nadie vive esta nomás, pues se puede decir que se usa cuando venimos cada año o así, y está con ganas, a ver, qué pasó, hola, hola, hola qué tal, ándale, traen botas, hombre, y anda bien feliz aquí en Charcas a ver cómo brincan a ver, órale pues así que vamos a darle padrinos y pues vamos a ver a ver qué onda, ahorita acomodamos todo el rollo para que quede un chidote, ahorita van a ver cómo va a quedar mi tío compraba hasta donde la vista le alcanzaba ah, tenía mucho dinero y hasta donde la vista le alcanzaba y en qué trabajaba ¿eh? en qué trabajaba pues él trabajó mucho de de ejidatario y todo eso y luego fíjate que que él se casó con una viuda bastante dinero agarró una viudita con mucho dinero era de los días de don Julián Villa de los meros ricos días ah, fíjate y don Julián Villa que era el papá de esa mujer él sí le dijo que qué quería que si le daba todo el ranch y todo le daba pero que no se casara con su hermana y él dijo que no que se casara con ella para que le dejara toda la herencia y le dejó toda la herencia sí, le dejó toda la herencia no, él, fíjate y no, sí le comió una niña al coyote y nosotros a esa parte a él le comió una niña al coyote a la otra a la cuñada a la cuñada de él a la cuñada de él le comió una niña al coyote mira, en el rancho de siete años la niña ¿de siete años? se la comió un coyote estaba muy chiquita, ¿no? sí, estaba grande pero es que ellos cambiaban de majada al majad ¿dónde en el rancho? allá en San Rafael ¿dónde andábamos? ¿eh? ¿dónde andábamos? en San Rafael sí, mira es que ellos cambiaban los ganados de majada al majada para que le rendieran sí y la mamá de esa niña pensaba que como la niña sabe como la de usted es muy ingrida como la de usted es muy ingrida muy loca como dicen que que mi tío salió a buscar un a buscar un coyote sí y luego la niña se fue detrás y la vieja encargada no supo pensar que se la había llevado como se la iba a llevar si era para el rancho y dicen que murió murió cerca de de donde se la comió no manches y se la comieron los coyotes y y y y y y se comió la carne de ella y 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 no no manches y Puras historias muy locas Verdad Puras historias muy locas Mi tía güera lavando a mano Como los viejos tiempos ¿Cómo mando regalos? ¿Yo sí puedo mandarlos? A falta de lavadora Ahí están los calzones de la motrito No nos quieren lavar Miren ya están cosiendo Ya están cosiendo los celotitos Así Oye amor no creen que tú estás haciendo los elotes Sí miren ya puse ahí los elotes Ahí ya está la tapita Está todo Ya va quedando Ya quedando ¿Qué tal sabe el elotito mami? Ah nene 100% elotito mami A ver puedes darle una mordidita nomás Que lo ve el té ¿A dónde vas? No te voy a quitar el elote mami No te voy a quitar el elote mami Eh 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 Miren como están poniendo las 10 horas Muchos de gente por aquí, por un lado, por todos lados Buenisimas las fiestas de charcos padrino Ahora si padrinos Pues ya llegamos Ya ahora si directito a comer Vamos aquí a A los bucaneros Eso no nos recomendaron Estamos bien armados Si tiene hambre Tiene hambre O dos o tres Ya que ya no me la comida Tengo hambre Y pues vamos a comer Vamos a darle Para andar ya con Con la panza llena Que bonito se ve en serio Se ve muy padre Muy adornado Muy todo Vamos a darle Orale Quien se acabo todo eso Ay No puedo agarrar ¿Puedo agarrar comidita? A ver Enseñales como se come Muerdes Masticas con la boca cerrada Boquita cerrada Eso Y luego un traguito a la coquita O que te ahogas Mira Andale Ya Toda la gente está viendo Que estás Comí Comí Eso Mira Ay Que rico Mami A ver Dientitos A ver los dientitos ¿Cómo lo estáis? Ah Muy bonito Amor Muy bonito Esos dientitos Ay Que rico No tengo la culpa Que a mí Me gusten los bailes Que a mí Me gusten los bailes Abuelita quería Una canción Padrino Que por la complacimos Mira nomás El bolito Llegó al baile Y a Rosa Se dirigió Como era la más bonita Rosita Lo desaigró Rosita Lo desaigró Rosita No me desaires La gente Lo va a notar Pues que digan Lo que quieran Contigo No he de bailar Contigo No he de bailar Encho mano a la cintura Y una pistola sacó Llegó lo que me voy a comer Padrinos Una rica Sostada de ceviche Eh Ahí falta aguacate ¿Dónde está? La malestad La malestad Ya se lo comió todo Miran ahí ¿Sabes nomás? ¿Hay un pecado al pariso? ¿Motarra? ¿Qué rica? Son tres Me voy a comer tres Que te hago mucha hambre Así que pues hasta aquí el recorrido Padrinos Cuídense mucho Este pues Fue un video De como llegamos Desde pues Monterrey Hasta aquí Hasta Charca San Luis Potosí Y pues Esperen los demás videos Porque pues voy a grabar varios Ahí esperen De la feria Esperen varios Cuídense mucho Dios los bendiga De cumbre con el Pochis